¿Cómo fue ser modelo primero? ¿A qué edad arrancaste y tu carrera hasta dónde llegó? Para que la gente tome dimensión de lo que estabas haciendo. Bueno, yo me fui a los 18 años, tengo 33 años, a los 18 años a vivir a Europa. Fui fotografiado por Karl Lagerfeld a los 18 años para hacer la campaña mundial de Dior. Después hice Prada, Gucci, Yves Algon, Hermes, bueno. Lo máximo, o sea, más no se puede aspirar. Sí, lo máximo, hice lo máximo, viví muchos años en Londres, en París, en Milán. ¿Cómo llegaste a ser modelo? Yo iba caminando por la calle, trabajaba de PR en algunos boliches, relaciones públicas en Rumi, Asia de Cuba, en algunos boliches de acá, hace muchos años también. Y bueno, trabajaba acá en algunos boliches. ¿Te sentías lindo? ¿Creías que cumplías con esos requisitos que hacen falta para ser modelo? Siempre fui, siempre tuve autoestima baja. Siempre tuve que laburar mucho mi autoestima. Pertenecía, tenía Fotolog, me sacaba muchas fotos y contaminaba todo el tiempo, vivía de los comentarios de los demás. Copiaba los comentarios, me los guardaba. Era muy obsesivo de cuando me ponían, sos muy lindo. Antes, por ejemplo, seguía a las personas más famosas, como ahora los que siguen en Instagram, a los que tienen más seguidores, pero yo era de los anteriores de Fotolog, digamos. De la vieja escuela. Pero qué loco lo que decís, ¿no? Porque siempre fuiste lindo y sin embargo tu autoestima era muy baja. O sea que la autoestima no siempre está relacionada con lo que se considera belleza. Porque digo, ¿qué es la belleza? ¿Para quién qué es la belleza? No, de hecho, cuando... O sea, yo hoy en día ahí me veo con el video, que esto fue hace muy pocos años, pero bueno, a mí yo siempre fui canoso. Ahora peino canas, antes me tenían para hacer desfiles. Mirá. O sea, era canoso de... No, de los veintipico de años tengo canas. Pero bueno, me tenía el pelo. Hasta que dije, ya está, tengo que afrontar mis canas, mi... En realidad tengo veintipico de años y siempre fui canoso, pero bueno, no es un problema. Pero, digamos, son procesos. Yo cuando tenía veintipico de años, siempre hacía diorto y es como que laburaba mucho mi inseguridad. Porque es como que decías, estoy en lo máximo y no me conforma. Claro. Es como que decías, como que estoy haciendo dior y estoy haciendo los mejores desfiles y hay algo de mí que no me llena. Y estoy haciendo... Fotografiado por Carl Ayrfeld, que es lo máximo que hay en la moda. ¿Cómo arrancaste con las adicciones? ¿Arrancaste antes de empezar a trabajar del modelo? Fue todo un conjunto, porque yo empecé a consumir sustancias a los 18 años y empecé con el modelaje a los 18 años, o sea, Grosso. Hacía algunas editoriales y eso para Argentina, pero Grosso fue a los 18 años cuando me dije... ¿Con qué empezaste? ¿Qué empezaste a consumir? Con Dior. No, no, ¿qué empezaste a consumir? Ah, ok. ¿Cuál fue tu primera...? Esa fue la primera droga. Esa fue el Dior, claro. No está mal la respuesta. Yo empecé a consumir drogas de música electrónica, bueno, marihuana, alcohol, empecé a consumir también, pero a los 18 años sellé como mis adicciones con la cocaína. Y fuerte, porque tuviste... Ahí sellé como que, bueno, como que podía evadir todo lo que me estaba pasando, como mis inseguridades, pertenecer a los grupos, ¿no? Porque, bueno, podés pertenecer, yo siempre quería pertenecer a los grupos de las personas más grandes, o bueno, a los que yo, por lo mejor, los que pertenecían, consumían. Entonces, es como que... ¿Y afuera también encontrabas eso? Y afuera, sí, en Europa, sí, había mucha gente de la moda, no digo que en todos, ¿no? Pero donde yo pertenecía, donde yo laburaba, sí. Porque no se habla de eso, ¿no? Uno ve en los modelos, las modelos, en las pasarelas, espléndidos, flacos, divinos, ¿no? Que la vida le sonríe y digo, atrás de eso hay historias muy dolorosas. No se habla de eso. ¿Con cuántas de esas historias te cruzaste además de la tercera? Un montón de historias. No se habla de eso y aparte de que no se habla de eso, no se habla de que el hombre también sufra anorexia. Es tal cual. De que el hombre sufre anorexia, de que el hombre sufre trastornos alimentarios, de que el hombre sufre, más allá, porque uno puede tener un poco de baja autoestima, pero ya tener, desarrollar un trastorno alimentario, una anorexia y dejar de comer 10 días, 7 días. Pero has vivido situaciones en que te digan, ¿estás gordo, no podés desfilar o no podés hacer una foto? Sí, claro. Yo pesaba 75 kilos lo que peso ahora y me han dicho, no, mirá, tenés que bajar 5 kilos. Un viernes para el lunes tener 3 kilos menos. Sí, en ese momento en donde estamos hablando de cuerpos reales y todo, sin embargo en el mundo de la moda es mentira. Siguiendo la línea de lo que es pertenecer a lo que es todo esto que está pasando con el ambiente, para poder pertenecer a las altas exigencias que hay. Yo fui una persona que, digamos, me exigían pesos muy bajos y yo he llegado a tomar laxantes, diuréticos, quemadores de grasa, métodos para poder sostener lo que era mi trabajo. Porque no llegaba de un viernes a un lunes tener 3 kilos menos. Y como vos un montón. Como yo un montón. Y ellos sabían que esto sucedía, digo, o sea, por ahí llegabas en un estado que no era el mejor a trabajar. Ojeroso, deshidratado, desarrollar corexia también, porque los métodos eran suprimir, no comer, no alimentarme y tomar alcohol. ¿Qué fue lo peor que hiciste? ¿Cuándo fue que tocaste fondo? Y estuve, estuve varios días sin comer, estuve, bueno, esto fue muchos años, ¿no? Esto es algo que fueron muchos años, ¿no? Yo estuve muchos días sin comer, sin alimentarme, consumiendo drogas, quemadores de grasa, fueron combos letales. Yo, de hecho, hoy en día celebro que estar vivo. Claro. Pero bueno. ¿Y qué te queda de, digamos, porque leí bastante de tu historia y todo lo que fue tu recuperación, ¿no? De las adicciones. ¿Cómo definirías la belleza? ¿Qué es la belleza para vos? Y la belleza es estar bien, en realidad. Yo antes pensaba que la belleza era ser flaco. Yo pensaba que la belleza era ser flaco, o era salir bien en una foto, o era poder estar divino en París, triunfando. Y hoy en día pienso que es estar bien con uno mismo, es poder estar bien con el cuerpo, el alma, la salud, es la salud. ¿Y cómo cambiaste esa mirada, no, sobre lo que es bello y lo que no? Porque, digo, nosotros crecimos, tenemos todos en nuestra cabeza lo que es el modelo de belleza hegemónico al que hay que aspirar, porque nos han metido eso en la cabeza. ¿Qué lectura haces vos de eso, que representaste en algún momento? Y yo hace dos años hago un tratamiento en una clínica que se llama Gradiva. Es un tratamiento para todo tipo de adicciones, trastornos alimentarios, yo el combo completo. Claro, vos tenés todas. Todas juntas. Pero bueno. Sos un sobreviviente, Juan Manuel. Pero bueno, más o menos lo que quiero transmitir es que yo si pude y hay un montón de personas que están pasando por lo mismo, se puede. Y que no todo lo que reluce es oro, ¿no? Porque uno te ve en las fotos y te ve desfilando y todo el glamour, ¿no? Y que parece que estás feliz y empléndido y viviendo la gran vida y estabas muerto en vida. Es que eso es lo que también pasa. Uno ve como que, ah, estoy en TikTok o estoy haciendo fotos o estoy haciendo esto o estoy haciendo lo siguiente y estoy espectacular. Tengo miles de seguidores y la vida es hermosa. Y yo me bajaba, yo estaba en pasarelas donde no veía la hora de terminar la pasarela para ir a consumir drogas. Claro. O para ir a consumir tipo, sí, lo que sea, alcohol o todo para seguir haciendo mi rutina y te necesitaba en lo mejor de lo mejor. ¿Cuándo decidiste pedir ayuda? Y hace dos años que estoy en tratamiento. Estoy terminando mi tratamiento de rehabilitación. Hace dos años que estoy por terminar el tratamiento y cambié mi vida por completo. La verdad que es increíble cómo empezás a darte cuenta y a concientizar sobre qué... Porque aparte no es solamente eso, sino es que también te empezás... Yo empecé a amigarme algo tan simple que es como amigarme también con la alimentación. Algo tan simple, pero está en todos lados. ¿Qué era la comida para vos y qué es ahora? Era un problema total. Ahora es algo con lo que yo me amigué porque empecé a comer. Porque no solamente que comer porque dejaba de comer por el trabajo, sino porque cuando uno consume drogas... No tenés hambre. No tenés hambre. También por eso consumen, ¿no? O sea, en gran parte... Consumía drogas porque todas las cosas eran exígenas para no comer. Y no tenías el disfrute de la comida tampoco, digo, porque la comida, además de hacernos sobrevivir, es un disfrute, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y qué era, por ejemplo, la balanza en tu vida? ¿Te pesabas? ¿No te pesabas? ¿Cómo vivías el tema del peso? No, la balanza era el mecanismo más... era lo peor que me podía pasar porque era todo el tiempo pesarme para ver si todo lo que estaba haciendo... Porque yo tenía que llegar al lunes, tenía que llegar al desfile de Prada, tenía que llegar con 65 kilos con un 88. ¿Te pesaban desde los desfiles? Me pesaban, me medían las curvas, o sea, las curvas, no había nada en realidad. Me medían como a una mina. Como si fueses un boxeador, ¿no? Sí. Que tienes que cumplir.